Grande para Germán, Medina, bienvenido. Qué tremendo, recién hablábamos. ¿Despierto o casi? ¿En qué? ¿Despierto o casi? No, despierto, no parece palo, palo. Sí, sí, sí. En el arranque del programa hablábamos de esta canción, de esta canción de Andorra, Freddie Mercury, y su rap, yo a tiempo de mí, yo porque manejo idioma. Ah, muy bien. Que habían metido 73 mil espectadores, ¿no? 72 mil espectadores. Vos tenés a la gente, ya tenés prácticamente cerrado. O sea, hay que prestarle gente a estos espectáculos. Bueno, buen día, gracias por la invitación. La verdad que estamos, estoy muy contento. ¿Viste que? Estamos, sí. Sí, hablamos como en plural, no sé por qué. Estoy muy contento por lo que es la venta de entradas. O sea, no podía, no puedo creer, es un teatro de verano, le contamos a la gente que voy a hacer un teatro de verano el 19 de octubre. Solo, además. Sí, pero además es un lugar que no está habitualmente. Para el stand-up. Claro, para el stand-up, para una persona sola. Más bien bandas. Vos no conocés el teatro, pero desde otro lugar. Absolutamente. ¿No? Es que yo lo conocí siempre y es un sueño para mí. El espectáculo se llama Gigante y no porque yo sea gigante, pero la gente me está mirando y me dice, ¿gigante de qué? Si sos un petizo. Yo te conozco, sos un petizo. Pero es gigante porque el teatro de verano es gigante y porque tiene un significado gigante. Para mí, yo soy carnavalero de toda la vida y en esas locuras que uno tiene, dije, bueno, yo quiero hacer un teatro verano. Y hoy es una realidad, es realmente así. ¿Y cómo vas a preparar ese espectáculo, no? Porque además es tremendo escenario. Sí, sí. Vos solo. Bueno, de hecho, me pasó juntándome con la gente que estaba, bueno, a cargo del teatro de verano y me hablaban de seguridad, de vallas, de... Yo decía... Camarín. No, que producción y tenés que tener cuatro personas. ¿Cuatro personas de qué? Nadie va a venir. A mí no soy una banda, nadie va... La gente va a venir y sentarse, se ríe, se va. O sea, es como... Soy mucho más tranquilo todo. Mi mamá, capaz que... Mi tía, claro. Claro, mi madre, que se ponga un poco loco. Hay alguien para preguntarme dónde está el barrio. No sé, ¿me entiendes? No va a pasar nada. Pero claro, obviamente que es un lugar que habitualmente... Protocolo, claro. Y bueno, y es un lugar que además va a tener un hermoso sonido, se va a ver muy bien. O sea, para mí es algo totalmente distinto a lo que hice. Y lo voy a registrar con, viste, una cosa... Yo siempre digo, jodos, mucheta, viste, pero... Con drone, viste, una cosa... No, 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 no. Yo imagino que cuando llegues al teatro y ya sean esos minutos para entrar, vas a mirar a los costados, vas a buscar a tus compañeros. Es decir, ¿dónde está el conjunto? ¿Ya bajó el anterior? No, no, papá. ¿Cuándo me voy a rellenar? Porque estás ahí, ¿no? Sí. Vás a estar llegando, se va a abrir. Y eso no es un dato menor porque... Claro. O sea, lo que nosotros hacemos, o lo que yo hago en este caso, que es estándar, o sea, es un arte como cualquier otra, pero en este caso uno está desprovisto de maquillaje, de vestuario, de cinematografía, de música. Claro, no es que tenés que llegar mucho tiempo antes porque te tienen que peinar o preparar o vestir. Pero además el maquillaje o el personaje... Te va posicionando, claro. Te escuda, te sostiene para vos poder decir determinadas cosas. Acá estás solo. Entonces es un riesgo. Y el espectáculo es un espectáculo creado específicamente para el teatro, ¿no? Sí, en gran medida sí. O sea, está todo lo nuevo. Le cuento a la gente, es como si fueras a ver una banda en ese sentido. Está bueno como acercarse a lo que todos conocemos, ¿no? Porque nunca fuimos a ver un show grande así de stand-up. Gustave lo ha hecho, por ejemplo, pero no son muchos los casos. Esto es como vas a ver todo el disco nuevo y vas a ver algunas cosas del disco viejo, básicamente. ¿Y qué te inspira escribir un show así? Porque me imagino que también te ve comer la adrenalina, eso de... No puedo creer qué va a pasar. Básicamente, escapar de mi casa todo el tiempo. Sí, quien tenga un hijo o tenga hijos sabrá que la imotiva de hacer cualquier cosa es escapar de su casa. Pueden haber varios motivos para escapar de tu casa. Que viva tu suegra la misma. No, no. Que tengas una señora, bueno, que te ponga los puntos sobre la silla o un hijo hiperactivo. No, no te metas con Lucía, mi amiga. Ve y sé, son correctas. No, nada, no me meto con nada. La verdad es que lo que me motiva es el público. Realmente es así. Pasa algo que de verdad a mí me emociona mucho que es que la gente acompaña. ¿Qué te voy a decir a vos? ¿Qué te voy a decir a vos? ¿Y a este? Bueno, este ya, generación en generación, ya gente que ya debe haber fallecido. Gracias, es verdad. Pero, ah, es que era la A, la veo la C, la A. No, pero es realmente muy emocionante. Y la gente es realmente el destinatario, pero además es el motor para uno seguir haciendo cosas y generando locuras. Nunca en la vida se me podría haber ocurrido hacer un teatro verano si no fuera porque siento que el público acompaña. Y es un show de agradecimiento. Es realmente muy emocionante lo que pasa. Ahora, vos sabés que las personas como que tienen una energía particular, que de hecho vos la tenés. Cuando vos llegás al carnaval, vos te encontrás con un montón de figuras de todas las categorías que decís, ¡Ah, qué lindo el carnaval! Vengo al carnaval. Pero cuando viene Germán Medina, vino al carnaval, increíblemente, puso un sello, puso un estilo, ¿no? Puso su energía. Y hoy por hoy es eso que hace que la gente te acompañe. Sí. Yo creo que en nuestro caso, digo nuestro porque con Lucía nos pasa algo similar con respecto al carnaval o a este proceso artístico que hemos emprendido juntos también, no buscamos nada en particular. Lo único que sí tratamos de no separarnos nunca es de la honestidad arriba del escenario. Creo que eso es algo positivo de un artista. Por lo menos yo siento eso. Es lo que a mí me sale hacer, pero es lo que a mí me gusta ver en un artista. La honestidad es, bueno, hacer lo que... o decir cosas que tengan que ver más o menos con tu vida, en este caso haciendo stand-up, ¿no? Y no hacer reír por hacer reír o subir un texto de lo que no estás de acuerdo. Y eso en carnaval un poco es lo que intentamos hacer. Y en esos 10 años, ¿qué vas a estar diciendo? ¿Qué vas a estar comentando? ¿De vos mismo? ¿De estos 10 años? Sí. ¿Qué voy a estar comentando? ¿Cómo hay que seleccionar? Lo que pasa es que, bueno, va a haber unos 45 minutos. El show mío... A ver, para contarle a la gente, el espectáculo dura como 3 horas, 2 horas y media, casi 3 horas. Por una entrada muy barata, muy barata, porque sí, es platea baja y platea alta, la platea baja se agotó hace un buen tiempo, por suerte es una locura, y la platea alta sale 280 pesos. Nada. Es realmente un show accesible, esa fue la idea también, poder que todo el mundo pueda ir. De hecho, hay un montón de gente que me escribe que no conoce el teatro de verano, que también es una linda oportunidad. Es una linda oportunidad para ir 3 horas de risa, imagínate. Sí, y le agradezco también a la gente del teatro de verano que me dio la fecha también, ¿viste? Sé que no es fácil conseguir una fecha. Cuando la chica del teatro de verano, yo le dije que iba a hacer un show ahí, casi que me miró como diciendo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Estás loco. Entonces, de estos 10 años, en esas 3 horas, va a haber una cantidad de invitados muy grande, que eso está bueno que la gente... Hay algunos confirmados, va a estar La Tranochada, por ejemplo, una murga hermosa. Va a estar Maxi y Pablo Porciúncula, que si no los conoces son dos cras perdidos, un dúo de hermanos que son una bestia. Divino, divino. Cantan dormidos. Increíble, increíble. O sea, nada. Y aparte son tremenda gente, La Tranochada también. Y después va a haber algunas cosas que son sorpresas, musicales también. Va a estar Lucía, obviamente, va a estar Mateo, va a estar alguno de carnaval también, el Coco Cháue va a cerrar con un body painting. ¿Te habías enterado de este contrato? Sí, pero lo del body painting... Siempre está en la letra chica. Yo sé que vos lo sé. Era vos tampoco. Yo sé. Tu foto de WhatsApp yo la vi. Escribiste, estás ahí. En un bosque. Escriban, le voy a pasar el teléfono a la gente. Si me decías, ¿qué olor a bosque? No, y ahí quedaba. Hermana, hablabas de la audiencia, de escribir y hacer cosas que eso, como que uno se sienta cómodo, ¿no? Sí. ¿Y desde qué lugar te sentís cómodo? Porque ustedes con Además con Lucía y todo, tienen un humor muy cotidiano, ¿no? Que la gente se siente identificada y por eso te morís de risas y nos pasa todo lo mismo, ¿no? Sí. A ver, la búsqueda, insisto, es... Primero pasarla bien uno. O sea, esto es un camino... Uno no llega a ningún lado, por lo menos yo siento en el arte. Es un camino que vas recorriendo. Hoy es el teatro verano, mañana será un boliche, más chico, pasado. Es un camino. En ese camino yo la tengo que pasar bien, primero que nada, obviamente. Y yo la paso bien con las cosas que tengo más a mano y más cercanas. Por dos cosas. Primero porque siento que cuando le pones humor a las cosas, te empoderás sobre las cosas. Yo estoy convencido de eso. Cuando vos le pones humor a algo, absolutamente, es automático. Cuando vos le pones humor a algo, estás teniendo poder sobre esa cosa. Ya sea muy chiquita o muy grande. La que sea. Yo siento que con la que sea, uno al final del camino le puede poner humor. Y segundo, que me parece que se puede comunicar mucho más fácil y que la comunicación llega mucho más directa, como decís vos, y logra identificación. Uno ya después de un tiempo de ser espectador, la gente hace muchos años que es espectador de cosas. Y vos te das cuenta cuando alguien arriba del escenario está desesperado porque te rías o desesperada porque te rías y cuando realmente le está atravesando lo que está sucediendo. Obviamente que en el humor uno busca la exageración y uno busca llegar a lugares que a veces no son tan comunes. Pero el punto de partida es la realidad. ¿Qué es un límite para vos? Para mí el límite es bancársela a uno. Si uno tiene la espalda para hacerlo, no hay límite. ¿Qué es uno de si te enojó a alguien? Lo que pasa es que es difícil porque yo tengo, no es que tenga un humor súper blanco, sino que tengo un humor que trata de no separar, de no dividir. Pero es más personal lo tuyo. Sí, pero toca a todos. Son insights. En realidad siempre es personal porque es la visión que vos tenés. Claro. Pero yo lo que hago es tratar de que mi visión pueda empatizar. Claro, pero es en base a tu experiencia. Sin duda. Es que esa sería la idea. Un integrante de la familia, un amigo, algo que nunca te dijo. No, 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 no. No. Yo hace muchos años, hace muchos años, digo muchos años como si tuviera 60. ¿50 ahí? 8. Y este, lo quiero tanto, yo los juego siempre al coco. He visto en eventos, y se la banca siempre. Es la persona que más sostiene en todas las cosas. No, mirá, estoy ahí. Sos un crack. Te quiero. Vos, hace unos años yo decidí vivir de esto y, o sea, tomé una decisión muy fuerte irme de mi casa a decir, voy a vivir de esto y no tenía nada y dije, yo tengo que empezar a escribir cosas que a mí me resulten divertidas y bueno, pero también que encuentre adhesión y que encuentre identificación. Entonces empecé a ir por una temática que, bueno, encontré dentro de todo determinadas adhesiones. ¿Cómo se prueba? ¿Lo mostrás a amigos? ¿Lo mostrás con amigos? ¿O, por ejemplo, te desilusiona? ¿O si no se ríen, decís, bueno, desisto a este? Yo imagino a Lucía ¿Qué mala que es? ¿Qué mala que es? Yo no tenía capo. Después se pregunta. Pero me pasa con el mío, claro, yo no paro, estoy a dos veinte y después digo, ¿por qué chiquito es tan intenso? Porque nos ve, nos ve, nos ve, nos paga. Sí, obvio, obvio. Pero las redes no son un termómetro para ustedes porque son de subir muchos videos. Sí, hay dos costados, ¿no? A mí el que más me importa es el escenario porque es lo que me hace feliz. Las redes sociales sí o sí son un vehículo para llegar a todos lados. Y atraen a que lleguen a vos también. Sí, para que te conozcan, para que les llegue tu humor, pero también para fidelizar el público, ¿viste? Eso es algo interesante, que la gente te vaya siguiendo y que nosotros con Lucía intentamos ser muy cercanos con el público todo lo más que podemos y todo lo más y si hay alguien que me está mirando y diciendo no me contestaste, volveme a escribir que te contesto porque siempre estamos ahí. Y obviamente las redes sociales son un motor salado para llegar a un montón de lados. Pero con respecto a lo de probar que me había quedado planteado, es difícil a veces probar con amigos porque para tus amigos sos un cra. Claro. Y no siempre sos un cra. Es como la familia también. Papá, te va a ver divino. Ay, qué divino, encantó. Y claro, después te ve la gente y vas a decir no, no. No es por ahí. Pero para tu madre eso es un cra. Claro. Trato de probarlo quizás con algún amigo comediante o con algún amigo que sea un poco más duro. Lucía, ni hablar, pero la tengo podrida porque vivo todo el día con ella y hacemos lo mismo. pero trato de probarlo pero trato de probarlo con algún amigo Seba, González, Pablo Llenar, mis amigos, comediantes. Fue impresionante como lo fue con la gira con Lucía por el interior del país. Agotaron todas las funciones donde fueron. ¿Cuántas ciudades? Increíble. Este año llevamos 26. Nos quedan algunas más. En un año y poquito calendario hicimos 50 ciudades porque hicimos la mitad del año pasado y esta ciudad. Bueno, eso es otro mundo. Eso es, no tenemos tiempo pero les voy a resumir en emoción absoluta, agradecimiento. Nosotros decimos que y es verdad, no es que en Montevideo te traten mal, es que en el interior te tratan mejor. Perdón por la gente de Montevideo que está mirando pero la gente Son más agradecidos, tienen menos posibilidades, o sea, llegan menos shows y la gente tiene una gana de pasar el avión. Vos sabés que igual llegan un montón de cosas pero no sé, es como que te reciben y te esperan y te vasajan y te... No tiene el vicio de la capital. ¿Viste cuando vos recibís una visita a tu casa que limpias la casa? Sí, sí, tal cual. Viste que esa es clásica, llegás a la casa de alguien y está limpio, cinco minutos antes estabas vestida de indigente o vestido de indigente limpiando tu casa, tirando las... Bueno, esto es lo mismo. La casa está... Llegás y la casa está esperándote, te invitan asado. Acá nadie nunca me invitó un asado, ni el coco, ¿entendés? No, tiene un panellero el coco. Ah, bueno. Hace tres años que ya está... No el tema que se ocurrió. Una foto de que va arreglando el panellero y nada. Estás arreglando un panellero así. No, pero primero fue la piscina, la silla... ¿Te acordás de aquello que habíamos hablado por interno? Se te acaba de caer, guacho. Si tenés suerte, manda foto. Claro, qué malo. Ya más allá está. Es este verano. Es el 19 de octubre lo que pienso hacer, chicos. El asado. Sí. Multitudinario, que no vaya nadie y el otro verano. ¿Y cómo hacen con el nene cuando hacen giras en el interior? Y bueno, eso es una... Se los tienen que arreglar, ¿no? Sí, nos tenemos que arreglar. A ver, cuando uno es padre nace contigo, contigo, el niño y la culpa. Ay, claro, la culpa. Es la culpa, esta cosa de te vas, ay, se va a quedar mal, no sé qué, y no, pasa nada. Se quedan vacaciones. Pasa nada, se vacaciona de vos, lo tenés podrido, seamos sinceros, cuesta. Entonces, nace la culpa. ¿Por qué? Porque además, en muchas ciudades, obviamente, por una cuestión logística y de seguridad, nos quedamos a dormir también. Porque vos te vas a Rivera, volver a la noche, a Rivera a las 3 de la mañana, no es recomendable. Recomiendo los videos de Lucía probando los resortes de la cama cada vez que llegan al hotel. Ah, claro. Lo que pasa es que, bueno, de eso hablábamos hace un ratito, la honestidad, la realidad. Nosotros conseguimos hoteles por canje, pero nos llegábamos y tipo, acá, no sé qué, cada uno hace la comunicación como que, nosotros llegamos y la verdad, lo que nos pasa es, ¡pá, vos, taima! Lo que nos pasa es, voy a dormir en tremenda cama, ¿entendés? Mirá lo que es esta ducha, de verdad. Porque son lugares, no es que nosotros vivimos, a ver, vivimos en el reducto, pero tampoco, o sea, hay cosas que no tenemos. Claro. Y ahí sí las tenemos. Y gratis. Tiene otro sabor. Es medio vicio. Gratis todo es genial. Gratis como pedregullo. Claro. Gratis, me espanto la cabeza con este plato. En una tormenta, subo a la terraza y digo, partimos medio, rayo. Claro. No importa. Y eso no tiene que ver, porque la gente a veces se confunde, las redes. Yo no me río del que no tiene dinero, porque esto es, si tenés plata o no tenés plata, cuando es gratis lo desquitás. Obvio. Todos hemos ido a lugares de gente de dinero. Obvio. Es de arriba un rayo. No importa si tenés plata o no. Si es de arriba, hay que desquitar lo que sea. No tenés hambre, pero es gratis, buen. Obvio. Obvio. Durante todo el año uno desayuna acá. Esa no un hotel, pero desayunada chorizo, panceta. Sí, sí. Lo que sea. Abrí las cosas y, claro, refuerzo de lo que sea. Lo que sea. Porque está incluido. Claro. Y más eso es uruguayo, olvida. Hola. Y sacas el jugo. Esa sensación, es la que nos pasa cuando vamos por las giras, cuando vamos por los lugares, que agradezco a toda la gente que nos ha hospedado en hoteles, que la verdad, maravilloso. Hay unos teatros maravillosos en el interior. Y hay ciudades que de verdad, para mí, no están bien comunicadas para el nivel turismo. Pero hay lugares hermosos en el país. Increíbles. Realmente increíble, que si alguien tiene la suerte de ir... Nos vamos de gira con vos. ¿Con nosotros? Ah, gol. Va para ahí. Bueno, hablemos entonces del día, la hora del teatro de verano. 19 de octubre, 20 horas en el teatro de verano. Que cae viernes, ¿no? Cae un sábado. Un sábado. Divino. Divino. Es un show que va a arrancar con algo musical, grande, importante. Después de ir el show, va a haber lugar para comer, para tomar algo también. O sea, para que sea algo, una experiencia bien general para todo el mundo. Que disfruten. La entrada está a la venta en Habitat. Se puede comprar con Oca también. ¿Eh? Te raja. En Oca, tres cuotas. No, no bajes la cabeza. Este raja. Oca, este raja. No pasa nada. Yo le hago cargo. No digo esto. Uruguay. Te saca de todos los apuros. Te saca de todos los apuros. Es lo máximo. Hasta la división te hizo. Tres de noventa y tres. Tres de noventa y tres. Tres de noventa y tres. Decíselo a Jaime Rosa en Nueva York. Salud. ¿Por qué brindás? Salud. ¿Por qué brindás? Por ustedes. Por darme la posibilidad de venir a comunicar lo que uno hace. Es muy importante que los medios también le den la posibilidad. Alguien, por ejemplo, en este caso, no televisivo. Obviamente, brindo por mi familia, pero quiero brindar por ustedes. Gracias. Gracias, Germán. Un placer en la feria. Con Los Ángeles. Salud. Nos vemos. Nos vamos a la feria con Montelongo a ver en qué anda. Montelongo.